Yo creo que algo está pasando, que hay mil jóvenes que fueron a Colonia, 700 mujeres que fueron a Salto, 370 mil uruguayos que le dijeron al gobierno así no podés seguir. Hay una nueva generación que está llegando al partido por un lado y son ustedes. Ustedes pueden cambiar al partido y al país, ustedes pueden hallarlo. No para solamente llegar a ser edil o diputado, o intendente o senador, no. Para desde esos lugares trabajar para que el Uruguay sea un mejor país donde vivir. Cada vez que hagamos una crítica y ustedes hagan una crítica a un problema, llévenle una solución. Rompan con la política del enfrentamiento. Rompan con la política de la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda. Esa no es la pelea. La pelea no es la derecha contra la izquierda, la izquierda contra la derecha, no. La pelea es los uruguayos todos contra la pobreza, los uruguayos todos contra el que no tiene trabajo, los uruguayos todos contra los que no dan seguridad. Esa es la pelea que hay que dar. Gracias. 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 Gracias.